¡Para salvar tu vida! ¡Nuestro amigo y protosario! Aquí está tu malteada, mi hija. Gracias, Betoncito. Oye, casi no te he visto en todo el día. Bueno, sí, pero de lejito. Y a mí me gusta más de cerquita. A mí también. ¿Qué me querías decir? ¿Yo? Ah, sí. Pues fíjate que todos estamos intentando hacer cambiar a Roque para que se le quite lo homo sapiens agresivo. ¿Lo qué? Lo bestia, pues. Ah. Y como siempre, todos tienen un montón de ideas para lograrlo. Pero el único que va a tener éxito soy yo. Porque inventé un brebaje que actuará sobre las neuronas de Roque y le quitará lo agresivo. Ah, mira, de hecho, aquí traigo el brebaje. Ay, qué sed tenía. Creo que no fue buena idea traer a Roque a jugar fútbol. Creo que no se acopló muy bien al equipo que digamos. ¿Alguien más quiere tirarme un penalti? ¿Alguien más quiere tirarme un penalti? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¡Ay! ¡Hola, Sol! ¿La Sol? ¡Hola, Sol! ¡Está! Ay, qué lindo está el cielo Es el techo del salón, Dani Ay, qué bonito está el techo del salón ¡Mira, Dani! Al fin mi cabello empieza a componerte Tuve que ir a mi casa, lavarlo de nuevo Ponerle mil tratamientos para que quedara impecable Y amo con esta Inca de nuevo Dani ¿Dónde andas? Estoy en el lugar más bonito de todo el mundo ¿El salón es el lugar más bonito de todo el mundo para ti? Ay, o sea, focus ¿Cuál será el más feo? No, no, no me hagas caso, Jenny Es que Dani ahorita, pues, no se siente muy bien No, no Me siento mejor que nunca Ay, todo es tan lindo Hola, librito Ay, qué bonita pasta Y tus hojas Ay, qué hermosa letra tienes Qué rico hueles Qué perfume usas ¿Saben qué me encanta de la seco? Que siempre estamos resolviendo situaciones personales que nos pasan a nosotros Y casi nunca estudiamos Ay, eso está súper cool Tú, tú, aléjate de mí No me vayas a bañar con tu malteado otra vez Ay, no te preocupes La otra era de fresa Este es de chocolate ¿Chocolate? Ay, chocolate El chocolate es hermoso Vuela, chocolate Vuela Sé libre Ay, el chocolate y Jenny son uno mismo No funcionó lo de la meditación, ni los deportes, ni la fórmula de Beto Hola a todos Hola, pastillito Ay, los amo a todos Ay, qué lindo es vivir Creo que eso tampoco funcionó A ver, cachazapes Vamos a comprobar la teoría de que un niño de primer hocico sí cabe en un locker Esto se tiene que acabar ¡Locker, ven acá! ¡Locker! Hola ¿Qué fue eso? Eso es amor ¡Claro que no! ¿Pero por qué? Si tú fuiste la que me besaste ¿Y? ¿Y? Entonces las tortugas quedaban en una capa de arena ¿Ustedes sabían que esta tortuga puede ver muy, 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 muy lejos? ¿Lo ves? Desde que Atri besó a Roque, no ha vuelto a molestar a ningún niño La verdad es que no era el sueño de mi vida tener a Roque de cuñado ¿Cómo que de cuñado? ¿Cuándo van a entender que Roque y yo no somos novios? Yo jamás andaría con ese orangután No, Atri es la única que le puede quitar lo abusador a Roque Y ahora ella lo odia Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo porque Me duele decirlo pero En el fondo Atri lo quiere Sigue bien Ay, hasta el fin del mundo Porque en el fondo También te quiero Ya te lo dije, Ángel Besé a Roque porque Porque no sé por qué lo besé Y tampoco quiero saberlo Mira, me cuesta decirlo Pero lo que sientes Es amor por ese gorila No, no quiero saber qué siento Ni qué siente él Ni nada Así que mejor cambia de tema O te juro que ese ojo te va a quedar morado ¿Viste por qué le tienes que dar de tu fórmula a Atri? Ay, es que no sé No creo que sea buena idea Por supuesto que no es buena idea Pero no tenemos otra alternativa ¿Y darle lo que resta de mi fórmula a Atri Para que se haga novia de Roque? Mira cómo dejó a Dani ¡Paz! ¡Ya no vamos para todos! Pues sí quedó medio bañada Eres adorable ¡Buena onda! ¡Papá! ¡Paz! Roque, después de que mi hermana te besó Te tranquilizaste Hubo poco Pero fue buen Sí La verdad es que por un momento Sentí que mi corazón se llenó de paz Pero... Olvídalo que Si alguien sabe cómo tratar a las chiquibabys Soy yo No es que me guste la idea de tenerte como cuñado Pero se ve que en el fondo Adri te quiere ¿De verdad? Y yo a ella La verdad es que cuando me besó me sentí muy feliz Es más, nunca me había sentido tan feliz en toda mi vida Es más, nunca me había sentido feliz ¿Quieres ser su novio? ¡Claro que sí! ¿Pero qué tengo que hacer? De entrada tienes que volver a tranquilizarte Como cuando te besó mi hermana Y después dejar de molestar a ese niño ¡Claro, pues! No No lo creo ¿Alguna otra opción? ¿Sabes? Creo que tienes razón Mi hermana me hace cambiar ¿Quién no iba a pensar Que tú y Roque Pues se besaran? Ay, creo que fue amor a Pache No estoy segura de lo que pasó Eso me molesta Porque yo no soy cursi como tú Gracias Oye, ¿por qué no le das una oportunidad? No, no creo Es que como que sí lo quiero ¿Lo dije o lo pensé? Lo dijiste Es que de repente volteo Y lo vio mirándome como chimpancé en frutería Y digo Dios mío, qué horror Mejor acostúmbrate Todos los hombres nos ven así cuando nos quieren Ay, qué horror Además Después de ser ese cliente Ya lleva un rato Sin molestar a nadie Y sin comportarse como una bestia Y eso era lo que querías desde el principio, ¿no? Eso sí Entonces Si te pidiera que fuera su novia ¿Te dirías que sí? No Ay, pues ya ni modo, Chiqui Baby Hicimos lo posible por juntar a mi hermana Con Roque Es una pena Porque estoy segura de que en el fondo se quieren ¿Qué onda? ¿Qué haces? Oye, Beto Al final sí le diste tu brebaje a Adri No, no, no Nunca pude Pero se lo di a alguien a quien sí le viene muy bien Ángel Quítamela de encima Ay, qué cosas plantas Monche Qué lindo cabello tienes Ay, soy tu fan Ya, ya déjame ¿Por qué me molestas? Me gustaba más cuando me odiaba Yo no te odio Yo te quiero Adiós Qué lindo, Clara Adiós, guapos Entonces, eso quiere decir Que el amor de Adri y Roque Es real Somos novios Ay, odio ser tan cursi Roque Monche ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tan seguro como de que hoy no me lavé los dientes Ay, bueno Cierra los ojos Y comencemos a meditar Respira profundo No pienses en nada No pienso en nada Pero nunca pienso en nada A ver Voy a tratar ¿Hay alguien ahí? No Creo que en mi cerebro hoy no trabajó nadie ¿Tarán en huelga mis neuronas? Por cierto ¿Qué es una neurona? Oye, Clara ¡Clara despierta! ¡Aquí te amo!